¿No puedes decir estas cosas en público? Mejor es más divertido que vea mi país que en vez del tuyo Venga, en verdad, lo mejor que... Venga, ponte a grabar, Traxium Entra a la ejecutores, soy Traxium Y... estamos de vuelta en una MP Incluso en Asia, con los países Custom Aeroflunner Series 4 en su versión 1.14.4 Y jugamos también con otros 3 jugadores Cuéntate a mí los DLC que tiene, te paso Eh... no, porque no soy el host Y... contamos con varios jugadores que tienen más dinero que yo Pero no me lo quieren dar Así que vamos a comenzar Y vamos a ir jugando Ay, Dios mío No, gracias, es que lo dice todo serio, ¿sabes? Como si fuera... como si fuera verdad Bueno, en verdad es... A ver, a ver, a ver Que tenéis un montón de pasta Y no me la queréis dar ¿Es verdad o mentira? A ver, yo no te voy a negar Lo que es verdad Pero no vas a conseguir nada diciéndolo, ¿sabes? A ver, si deseas las creas muy fuertes, Arce Si las deseas muy fuertes... Si las deseas muy fuertes... No tenemos que pagar por tus errores Tienes los errores... A ver, el error... El error fue de Arce Porque metí una guerra salvaje en la que yo no quería estar La culpa es tuya En la que tú te llevaste es un cacho Bueno, pero el cacho es lo de menos Ese cacho me está valiendo 3.000 ducados ¿Me explico o no me explico? Oye, ¿culpa tuya? Que no es culpa mía La próxima vez calculas más tus posibilidades Buena provincia de 24 que te llevaste El desarrollo No estires más el brazo que la manga y ya está Vaya fácil Si no puedes, no puedes Y punto Vaya fácil ¿Sabes qué es gracioso, Tracks? Que esa provincia que te dio Arce Gana más dinero que todas las tuyas juntas No, mentira Eso es... 0,06 0,08 0,12 0,06 Pero eso es la base impositiva, Capullo Y te quejabas que tus provincias eran malas, ¿sabes? Eso es la base impositiva, Capullo Y yo, mi mayor ingreso es el comercio No, 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 total Yo hablo de total No, no, no Ah, guay, pues igual sí Pero, ¿qué comercio? Si ganas cuatro educados, eh Claro, es que es de oro, ¿sabes? Es que es de oro Yo eso lo tenía ya controlado, ¿sabes? Excusas de oro ¿Y quién te la dio? ¿Quién te la dio, eh? Pues un diplomático Sí Madre mía, vaya desastre Bueno, entonces, ¿me vais a ayudar a pagar las deudas o no? Sí, sí Ahora te envío ahí el buque cisterna de oro Que en verdad no queda tanto O sea, que si aportáis vuestro granito de arena Entre todos, podemos A ver, mira Podemos, ha dicho podemos A ver, ese mensaje es subliminal Inda, por favor Aquí están los... Presenta los papeles Esos papeles super guays que tenías escritos Otros papeles Yo ahorita no soy, pero puedo hacer Sí, sí, ya lo sabemos que lo puedes hacer Lo haces de puta madre, además Es un falsificador nato, eh O sea, está... Eres un falsificador nato Mira, mi cuarta idea es Eficacia europea Al ser la pela La pela Ganamos más dinero Unificador de ingresos nacionales ¿Tienes una idea de la pela es la pela? Claro, claro, es la tercera La pela es la pela, platón De hecho, están graciosas Si os las queréis leer Coño, léete las mías Que las mías sí que son graciosas Mira, la primera idea A fornicar como conejos Se promulgan leyes Procreación Crecimiento global colonial Más 20 La colonia da dinero Pues eso, que además huele bien Más un colono La que dijo Arce La de... Y fluidos Que dije yo En la sesión de inglés Fluidos, ¿eh? Dijo Arce Pero... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fluidos ¿Y qué dices después? Ya veo el caso que nos haces por WhatsApp No, aquí lo leí Pero no me acuerdo cómo era En la sesión de inglés Hay que ser fluidos Y dice... No, que si no Nos mojamos Qué gilipollas Bueno... Eficacia europea La alemana 2.0 Pues eso Capacidad de combatir Infantería Más 15% Pone en todas tus ideas Pues eso Casi todas Las leyes de Fornique Dan sus frutos Sin más Cero problemas Pues eso Más 22,5% De fuerza A ver, no lo ha dicho Porque si no Ya le íbamos a decir mucho Pero en realidad lo pone Corrupción en Estrasburgo A derrochar Coste de desarrollo Menos 20% Y el establishment GG de Trankis Revenimiento comercial Más 20% De Trankis Vale, vamos a ver Las chavistas A ver Son tan graciosas Ahí, ahí Aprende un poco de calidad ¿Suba 3? No, no Si, si Chavi, que luego duran Un huevo 2 series Tío Ah, tío Envidia 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 De que yo termino Lo que empiezo No como tú Síndrome de Asperger Ala Tirando mierda ¿Eh, Chavi? Vale, vale No, no Has empezado tú Tirando mierda Está de acuerdo O sea La media de 2 series Son 3 capítulos Así que cierra el bufón Chavista A ver Los chavistas Igual de mal Es igual de mal A ver Son Tradiciones de Tarnusianas Varios rojos gratis Para los vencedores La pela es la pela Autonomía Que autonomía Y lobos de agua dulce Moral de las flotas ¿En serio te pones Esa basura? ¿Para qué? Le, le, le Lo de No, no me sale No me sale Lo tienes que leer Pues gratis Para los vencedores Si nuestros soldados Ganan batallas Las casas de meritrices Son gratuitas Para ellos La pela es la pela Destricción No es obvio ¿No es obvio? ¿No es obvio? Es una ruta Es obvio o no Yo creo que es obvio no Pero a mi pela es más pela Porque me da 20% De un sucio A mi me la pela Lo que digo Autonomía Autonomía Antes de que esta idea Usumiera el poder Estais pelando Autonomía Estamos dispuestos a dar Y el gobierno local Era el bien más buscado Aunque la ansiedad de autonomía No sea Ah, no coño Si esto no es escrito Esto no está escrito por mí ¿Y lo vas de agua dulce? Aguas de agua dulce El Llobregat es muy profundo Luego está el de Vizca al Barça Si gana el Barça Nos olvidamos del resto ¿Y eso te da? Disturbio Nacional 50 Disturbio Nacional Obviamente No podía ser otra cosa Y generales de Warhammer Recrutamos los oficiales De entre los mejores jugadores De Warhammer Es gracioso Y el comercio Es negocios con los chinos Porque otra cosa no Pero tiendas chinas A tope A tope Oh, va a terminar Lo de Cantón Perfecto Voy a poder subir La Autonomía Digo a la autonomía Y tú ¿Qué ideas tienes, Parra? No las cambié Asunción Propaganda patriótica ¿Qué era? Tolerar herejes Policía militar Policía militar Tolerar herejes Y orgullo Y mira ¿Y cuáles más te quedas? No las cambié Porque no las iba Porque yo no grababa En principio Tradiciones de la buena seta Solo falta que Deshabitación de Teruel Ideas de pastores aragones Tan vago Tan vago Que esto te haga grabar Bueno, no sé No sé si te haga grabar Porque como es La pela a la pela Traction Aunque diga que no Es un poco catalán Deshabitación de Teruel ¿De la gente en Teruel ¿Cuántos abuelos viven? ¿Dos? En Teruel viven 40.000 personas La segunda La segunda región Más deshabitada 40.000 No Que va Eso es en la capital Pues eso digo En toda la provincia 85.000 O por ahí Pero a ver Pringao Yo te he dicho 40.000 Pringao Una cosa ¿Quién me puede explicar Por qué Arce es Imperio Y yo soy Reino? Porque se lo habrán puesto de salida Porque no te lo pondré Es verdad Se lo puso Es verdad No he dicho nada Yo es que me lo puse de salida Bueno realmente Si lo has dicho Yo de hecho soy educado Yo soy educado Porque no tengo prestigio Es triste La vida podría ser Ese Imperio Dentro de Ah no aún Y Fais está bastante La mierda Así que soy el único Imperio Sí ¿Cuánto de herades? Bueno bueno Pero eres un Imperio ¿Cuánto de herades? 1.000 de desarrollo 444 Aún me queda 406 Yo 362 Y al C no lo hice en alto Porque ¿Veis todo lo grande Que es mi territorio? Sí Pues tengo menos que vosotros Le hagas todo iría Normal Porque todo lo tuyo es campo ¿Sabéis esto? Que un día vas caminando Por tu pueblo De Aragón Y dices Joder Estas calles cuando era pequeño Eran campo No Porque yo no soy de Aragón No Yo tampoco ¿Veis? Es que tienes que ser de Aragón Para poder ser Una persona completa Porque si no has vivido Esa experiencia No te puedes definir No has tenido No has tenido infancia No has tenido infancia No has tenido infancia Oye Eh Salí a Final Fantasy X En PC Hoy Y acaba de salir Entonces a tomar por culo Chao Corta No has salido hoy Sí Ahí está ya En Steam Si tabulas Lo ves Me juego 200 ducados Das por hecho Das por hecho De que este vídeo Va a salir Antes que O no Va a salir En el mismo momento Que el A ver señor Esto estamos hablando Pero podemos ser unos cabrones Y subir tres capítulos seguidos De golpe Y entonces te vas a joder tú Y tu mierda de teoría A ver 200 ducados A que ha salido ya el Final Fantasy X En PC Primero tendrá que tenerlos ¿No? Para apostar Sí, sí Los tengo Los tengo No, no Es que los tengo A ver Que pedirá otro préstamo Total ya le da igual Que te pongan el kit de negros Que te pongan el kit de negros Lo tengo Lo tengo 200 ducados A que ya ha salido el Final Fantasy X En este O sea Tienes 200 ducados Y vas pidiendo dinero a la gente Cabrón No, los 200 serán tuyos y míos Eh, pues ojo Que tiene 180 ducados Estará pagando una deuda Y se tendrá que ahorrar Pero vamos Que ¿Cuánto tengo yo? Venga, venga Chavis Si o no 1020 ducadillos Poco, poco Poco, poco Chavi Poco Hay trato Hay trato ¿No? Perfecto 200 ducados A ver Steam Lo estoy enseñando en la pantalla ¿Eh? Si, si ¡Oh! Ha salido Vale 20 pavos Y una polla Vale 20 pavos Vámonos No, no, no A poquina tus 200 ¿Pero qué dices pingao? A ver, a ver Lo estoy grabando ¿Cómo se llama el Final Fantasy este? Final Fantasy X X, el 10 Si A ver, que sé números romanos No ha salido No sale nada Ponlo en Steam Ponlo en Steam Ponlo en Steam Final Fantasy X Que no ha salido Coño, lo estás mirando en el móvil Venga, apaga Sí, sí que ha salido Ah, no Sale el 19 de mayo Hoy se puede concurrar Cierto, el día de mi cumpleaños Así lo dejo Hostia, ¿en serio? Yo cumplo el 26 Una semana Pero estamos hablando del 19 A mí qué coño me importa Hay tanto Vale Ha cambiado usted la cultura Y la pregunta Sí, sí Hostia Tú serás Tauro Y yo soy Géminis Sí, sí, sí Gemeliers Hostia, no Géminis Géminis No, no No levantemos Es que cada vez que dices Gemeliers en el Europa Universalist Salen 20k de rebeldes De hecho, me podrían ser rebeldes Gemeliers De hecho, si me ayudáis a pagar las deudas No me saldrá No, no Tú, por cierto Tú debes 200 lucas No, no Me tienes que hacer 200 lucas Tomi, capullo Páganmelos Ha salido aún el Yo he dicho que salía en Steam Salía en Steam, sí Pero aún no Bueno, en teoría salía hoy Hoy es jueves 12 de mayo Según estándares de De donde De cuando estamos grabando Pues en teoría salía hoy Me cago en la puta Pues te han timado Así que Paga la coca, cabrón Espera Espera no, manzana Mira, te va a pasar una noticia Luego me la pasas No me calientes Que me Paga No paga sus deudas No es un Lannister Joder, me ha dado el puto Steam Bueno Que tenía razón Normal Ahora mismo me comió un kebab Qué buenos Qué cabrón Qué random, ¿no? El comentario de Ya, la verdad es que sí Bastante random Pero es que tengo Mucho inmambre Además lo he mirado Esta mañana Y ponía que salía Una sola Final Fantasy X 19 de mayo Bueno, si quieres Suba 3 y ya Si os quejáis Bajo 19 de mayo El día de mi cumpleaños Trax Qué piensas Sobre la chunta Aragonesista Ya empezamos Eh, me voy a callar Mira Aquí Final Fantasy X 10 Bueno, 10 10H 2H 2 Remaster Llega a Steam El 12 de mayo Y de hecho Pero tú tienes que irte a Steam Y Steam pone 19 De hecho Aquí pone Final Fantasy X The Master Out now Y lo del día 19 es otra cosa Ah, no, no Capullos Me estáis engañando Que la oferta Termine el 19 de mayo El juego ha salido Ups Qué cabrones, tío Hola Cómo he intentado clavar Qué cosa Qué puta Promoción especial La oferta termina El 19 de mayo Qué cabrones, tío Y casi me lo lía Paga, Xavi No paga una Paga, Xavi Igual no está fingiendo Igual Qué cabrones Le estoy comprobando De qué puede ser Qué cabrones, tío Hola, qué cara dura Estamos en medio De una MP En Xeos Tenéis que poner Es cierto Es cierto, Xavi Paga Y yo no trabajo Más con vosotros No sois profesionales Que no voy a pagarte Págame, tío Qué hijo de puta No, voy a pagar una mierda Bueno, bueno Xavi no cumple su palabra Qué hijo de puta Es que es verdad No cumples con tu palabra Una cosa que quiero comentar Es que No sé si recordáis Que Xavi tenía en el estado De Twitter Ahí Inteligente Honorable No sé qué Y ahora la cambies No te acuerdas Que lo cambies Porque desde luego Estás demostrando Que no lo es Oye, Xavi Yo Lo cambié por Aconse Xavi, yo esperaba Más de tu persona Que sí, que sí Porque mola Porque yo los habría pagado ¿Sabes? Y él no tiene huevos No, tú no habías pagado Una mierda Claro que los habría pagado Tío Una polla Tío, es Y además un cabrón Intentándomelo a liar ahí ¿Sabes? A ver, un momento Vamos a mirar Es que qué cara dura Tío Bueno Pero al menos Has quedado retratado Has quedado retratado Retratado Si de poca Fantasy remastered Sí, pero Espérate Sí, pero Te vas a joder Y dice No, no Sale el día de mi cumpleaños Y yo rayándome ahí Comprobando noticias Tal Que la gente lo habrá visto en directo Y me meto a mirarlo Y digo Si es la oferta Lo que acaba Porque además pone Out now ¿No? ¿Sabes? Así que te voy a pagar Es verdad Bueno, bueno, bueno Xavi financiando Europa Lo que faltaba Lo que faltaba 50 Si es que Pasa lo que ibas a pagar tú Así que calla ¿Pero qué dices? Con esto vas que Te compras unas pipas Y vas que chudas Xavi Habíamos apuesto 200 No habías apostado nada Y está todo el mundo presente Y está grabado Está grabado Efectivamente Está grabado de hace ¿Cuánto? Tres semanas Para vosotros A ver Yo he enseñado en directo Como sí que hacer el juego Y que eso es una oferta O sea que la gente sabe Que estás mintiendo Y que estás quedando mal Madre mía Cuanto Pero qué llorón eres Tío Ya no sabes qué hacer Para ganar dinero Es que Eres peor que sálvame Pero tú te has metido En un campo En el que sabías Que podías perder En ningún campo Yo no he dicho Va Acepto Coño Pues sal Que me pisas las cebollas Que horrible ha sido eso Y cebollas Con Bezoya Con Bezoya Con Saboya Con... Sí, sí, sí Ya se Granbolla Granbolla No sé lo que es Pero sí también Bueno Muy feo Lo que has hecho Hoy Con Bezoya Con Bezoya Muy, muy, muy feo Pero mucho, eh Con Atalaya Pero no sigue, sabes Ay, Dios mío Bueno chicos Yo creo que para la siguiente sesión Habré terminado ya De pagar de dudas Sí O no O no O no Igual sí Pero igual Vas a tener que dar Bastante más pena Para que tengamos más dinero Bueno Xavi me debe 150 ducados Bueno Ya tengo los tercios españoles Qué pesado eres Joder, a buenas horas Me dice que soy pesado Tiene cara dura Mama Se llevó las pilas Qué cara Qué cara dura Sigues desestabilizando Gujarat Y sin pagar Tus 150 ducados Mira Solo por ser tan pesado Pero tan pesado Eres muy pesado Mira Coge tu puto dinero Y ojalá te ahogues con él Anda, toma Ya está Atento ya ¿Ya eres feliz? Joder No sabes si sea De lo feliz que soy Ahora mismo Puedes elegir Hasta qué préstamo pago Tío Te das cuenta Me lo agradecerá a mis compañeros Por ayudarte a ser Pero solo por ser Tan pesado Es que ha sido Tan pesado Y si Te voy a meter De rival Tío Ala Ala Y me has calientado Tanto Que te he metido de rival Ala Estoy muy feo Te voy a financiar Rebeldes Por pesado Xavi Te estás metiendo En un campo Del que seguramente No podrás salir En muchos años El odio es una cosa Muy fea Venga Oye ¿Os dais cuenta? ¿Te das cuenta De que si tengo una guerra? Eh Tengo que volver A pedir préstamos Se repetiría La historia un poco ¿No? No, no, no Yo ya tengo claro Que no te voy a dar Una puta mierda ya Es que Apuestas Estás con el rey De las apuestas Y sabes Que puedes perder Y una silva Ay Dios Que pesado No se calla Eh Coño Algo hay que hablar Pues que hable parra Tío Que al menos es interesante Lo que dice Esperad Esperate Alce Que regrupe Tropas Y atacamos atrás Que diga Quiero que llore Quiero que llore Joder Otro que no está pensando Tío Y llevo bastantes años Sin llorar ¿Eh? Eres un hombre Eres un auténtico Hombre Eres un hombre No tío En plan Pues ya no me No sé Yo ha mucho tiempo En plan De que Vale tío Pero que Que ataque más gratuito Este Yo lo vi otro día En Hobbit Tío Están las cosas Y la de gladiator Con la gladiator También lloro siempre Tío O sea Ahí De verdad lloran Pero Pero es que Por gladiator Tío O sea No sé Que es que te diga Pero el otro día Lo pensaba Tío En plan Joder Hace mucho Que no me pega Mi padre Y tal ¿Sabes? Soy un lejos Soy una persona feliz Joder tío Y sacando otra Lo dices como si sufrieran Maltratos ¿Sabes? Es la moda de YouTube Tío Hablar mal de De tu infancia De que todos los youtubers Ante una infancia Traumáticas O algo Tío Como los protas De One Piece No No empecéis con el anime Que Arce y yo No entendemos De ese tema Exactamente Eso es para Gente Me confirmó Un chico Eso es para Esos son dibujos infantiles No Me confirmó Joder Hostia Ahora si que te partí Yo la cara No Poca broma Me confirmó Un chico Me dijo un chico Que se había desuscrito Del canal de Xavi Por como había hablado De One Piece En un capítulo De esta serie En serio Así saco el trigo De la paja ¿El qué? Así saco el trigo De la paja ¿Qué dices? Que se me gusta eso El trigo de la paja Solo se queda Pero eso no sabes Si es verdad o no es Xavi Y otro día Mayor Z Diciendo unas paridas Por Twitter Que dices Tronco Mayor Z Diciendo paridas Bueno Vale Ok Eso es verdad Pero Ahora mismo En el momento En que habláis de Mayor Z Yo me muteo A ver Pero una cosa ¿Por qué Xavi Se copia de Mayor Z Eh Porque él era un fan Se copia de Mayor Z No es que Xavi empezó Xavi empezó a subir Darkest Dungeon Basándose en los gameplays De Mayor Z ¿Os acordáis del Twitter aquel De joven Z Mayor? Que era como Podemos Podemos Mayor Z Eso fue la gracia Por cierto Por cierto Traction No seas hijo de puta Porque Mayor Z No ha subido Darkest Dungeon Ah Intervino No metas mierda Ya En cambio Tú Te copias de mí Subiendo Europa Universalis Vale Vamos a comprobar Y de mí haciendo directos Cabrón Vamos a comprobar Cuando fue Eso Y te copias de Arce De subir directos A ver Yo en dos directos He hecho lo que Arce En Siete Bueno No ha subido siete aún Pero Porque Sí Bueno igual no Pero Mis directos son un poco largos Porque sí Igual no ¿Sabes? ¿Te has visto alguna vez El programa de José Mota? Eh A ver Soy un español de bien Con todo lo que eso significa ¿Sabes lo que quiero decir? No A ver ¿Lo has visto o no has visto? A ver Yo creo Que como Toda es Persona decente En un país Noble Como es España Y que Cumple con su tradición Y con su cultura Yo puedo decir Sobre el tema este Que estamos tocando Madre mía Escucha Te pongas Te pongas Cuellas Hablas más lento Que cuando presento yo Hola a todos Soy Arce Y estamos de vuelta Que os pasa Que os pasa Joder Hoy es el día de las llamadas Tío En serio Hoy es el día de las llamadas Que no llaméis a Chami Que quieres ser Una persona solitaria Me voy a cagar En la puta que parió Es que en serio La puta que parió Es que ya vale Ya tío Llamando Ya tres llamadas Tú has visto cuando José Mota Habla Pero es que aún no A ver Que aún no he confirmado Que yo vi a José Mota Tío Eres escogida Pero bueno O sea Esto ya lo sabíamos Pero en serio O sea Otra llamada Tío Pero Pero esto que es Viva el jodido Willyrex Seguro que son chavistas Ah Fijo Fijo Maldito chavista Maldito chavista Joder No No voy a ponerme No voy a ponerme Fijo Oye Yo no es por decir nada Pero mientras estamos en mi canal He pagado siete deudas Guau Con mi dinero ¿De quién era el dinero? A ver Pues obviamente Mío no Evidentemente Evidentemente Pero como ahora Xavi ha hecho algo Tan feo Que va a haber que ir a limpiarle La boca Es que le salen rebeldes Tío Porque están descontentos Con tu actitud Extranacional Realista Yo también lo estaría Tú ¿Habéis visto la capital Del país de Xavi? Es genial Mora Sandu Sí Si bien El rebelde es todo el rato En el mismo sitio Eso sí que es verdad Oye 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 Suministros navales Arce Suministros navales ¿Cuáles molan más? Claro Pero vamos Depende A veces No poca broma Mirad la capital chavista Tú no me jodas Que no llegáis Me cago en la puta A ver Ya tengo A ver Xavi Tarnus Prime Prime time Raxiom No inventes ¿Por qué inventas Y difamas? Es que Que he hecho ahora A ver No es difícil difamar Contra ti A ver Xavi ¿Qué he hecho ahora? Me cago en la mar Que te estás quejando Me cago en la mar Me cago en la mar No me estoy quejando De tu capital La estoy señalando Con un dedo Mientras me tapo la boca Trax ¿Tú sabes que cuando Señalas a alguien Un dedo Cuando tú señalas a alguien Tres dedos Señalar a ti mismo? Eh Bueno Ahora mismo Ahora mismo Estás señalando algo Y te estaba mirando Los tres dedos ¿Sabes? ¿Queréis saber una buena anécdota? ¿Sabéis que nos podéis chupar el codo? Eh Yo sí que puedo No puedes Sí Sí que puedo Entonces sí que te pago Todas las deudas Sí que puedo Cuando vaya a Barsilunia Te lo demostraré Barsilunia Barsilunia No puedes No puedes ser tan cerdo Que me estoy dejando el poder militar Darme el respeto Ala Pero ¿Tú te das cuenta Chavi? Que estás diciendo cosas muy feas No, no Eres tú el que está difamando de mí Ala De verdad Chavi Siempre difamando Es que Desde que lo conocí Llama Ah ¿Quieres venir? Nada Igual Voy bien No, no Sí Yo no Yo no me Me beneficio nada Pero Bueno Y seis minutos ya Ala Bueno pues Bueno pues nos vemos Bueno Muchas gracias a todos por llegar aquí Nos vemos En el canal De Arce El siguiente capítulo Ya sabéis Si os ha gustado Podéis dejar un me gusta Que siempre ayuda Eh Suscribiros al canal Y ver las otras series Y nada Hasta el próximo vídeo Chao Chao Segundo Vale Todo muy normal ¿Eres risadioso o no? Ah Chao Oye El Rebele es muy bonito Gracias